Buenas noches mi gente, un aguacero que vuelve a inundar las calles de Santo Domingo y varias provincias del país, en la capital parece que ese es un mal de nunca acabar mientras Carolina Mejía anda con alofoque recibiéndolo en pantaloncitos cortos y chancleta se olvidan de resolverle ese problema a la capital Carolina, ponte para lo tuyo mija Más profundo, está para allá Más profundo, está para allá Aguamera Mira, así está en la calle de Aguamera La suerte que yo estoy aquí abajo del puente Pero no hay para donde cruzar Porque están toda la calle en media de agua Por suerte, nosotros estamos aquí en los pilotillos del elevado del 9 Más profundo, está en la calle, en la calle de Aguamera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.